...que ha causado conmoción. Ricardo, cuéntanos, por favor, qué fue lo que sucedió. Adelante. ¿Qué tal, Carlos? Valery, televidentes. Así es, muy buenos días. Estamos en los exteriores de uno de los centros comerciales ubicado en la parroquia La Aurora, justamente en la avenida León Febrez Cordero, punto donde los criminales cerca de las 3 de la madrugada llegaron hacia este punto, al menos 8 delincuentes con armas de fuego. Ellos ingresaron al interior de este centro comercial. Al llegar al punto, sometieron a los guardias de seguridad con sus armas de fuego. Los tuvieron retenidos durante el tiempo que cometieron el atraco. Se conoce que ingresaron al menos a dos locales comerciales, uno de ellos dedicado a la venta de joyas y relojes, además de un local dedicado a la venta de bisutería. Estos delincuentes, luego de cometer este robo, se fueron del sitio en un carro color azul, en un auto y en un vehículo color gris. Esto ocurrió cerca de las 3 y media de la madrugada. Acá, justamente en el sector de La Aurora, hay consternación por parte de la ciudadanía, ya que se conoce que este sector no sería tan conflictivo. Sin embargo, los delincuentes han encontrado una oportunidad para robar incluso al interior de los centros comerciales con seguridad privada, que está dotada con armas de fuego, para precautelar los bienes en este punto. Algo importante a señalar es que fuentes policiales nos han confirmado que a la altura de San Felipe, ocho criminales, al menos ocho delincuentes, han sido capturados a bordo de una camioneta. Dentro de la camioneta existiría una caja fuerte. Al momento, las unidades policiales están investigando e indagando la relación de estos detenidos en el sector de San Felipe, que ya se encuentran bajo la autoridad del Distrito Florida, con el caso al interior de este centro comercial. Hasta el momento, las unidades policiales están investigando la relación de estos criminales detenidos en el sector de San Felipe, que están bajo custodia de la policía del Distrito Florida. Acá, justamente en la parroquia La Aurora, donde se encuentra este centro comercial, el gran centro comercial, a decirlo, la ciudadanía está preocupada, ya que desde tempranas horas de la madrugada, personas que vinieron a hacer ejercicio, porque acá se encuentra un gimnasio en este punto, aseguraron, se encontraron con la sorpresa de que habían policías al interior conversando con los guardias de seguridad. Nuestro equipo periodístico hizo la labor de consultar directamente a las fuentes policiales, quienes aseguraron que sí, cerca de las 3 de la mañana, aproximadamente 3 y media de la madrugada, se registró este robo. Se conoce que al menos 8 delincuentes fueron los que llegaron en dos vehículos hacia este punto. Con sus armas de fuego, sostuvieron a los guardias de seguridad, los retuvieron, los sometieron, y se robaron la mercancía que se encontraba al interior de dos locales comerciales. Uno dedicado a la venta de relojes y también de joyería, y otro dedicado a la venta de bisutería. En pocos minutos, y en caso de que las fuentes policiales confirmen la relación de los detenidos en el sector de San Felipe, con este caso les llevaremos más detalles. Gracias, Ricardo. Importante información que nos has brindado, sobre todo, primero partiendo del hecho principal, que ha sido este robo en ese centro comercial ubicado en la avenida León Férez Cordero, en la zona de la Aurora. Esto ocurre 3 de la mañana, sujetos ingresaron, amarraron a los guardias de seguridad, y se encargaron de robar en una joyería y también en otro local de venta de bisutería. También, luego de eso, se captura o se detiene a una banda, en un vehículo, con una caja fuerte. Bien lo dice Ricardo, esperaremos aquí la información actualizada, si es que tiene relación, si es que estos sujetos que se los retuvo en la zona de San Felipe, en el norte de Guayaquil, tienen que ver con este hecho que definitivamente alarma, y teniendo en cuenta de que diciembre es definitivamente un mes en donde los hechos delincuenciales aumentan. Sí, ojalá que así sea. Ojalá que estos sean los delincuentes involucrados en este asalto, porque la autoridad tiene la obligación de darle un mensaje a los delincuentes, y es que no es que no pasa nada. Ellos han aprovechado, y lo volvemos a decir, horas de la madrugada, cuando la ciudad, en este caso Daule, que es parte del Gran Guayaquil, también está completamente botado. Sectores a oscuras. En ese horario se ha efectuado el atraco y no es coincidencia. Ojalá que se trate de los involucrados en este hecho delictivo. Vamos a estar muy pendientes del desarrollo de la información. Gracias a Ricardo por su reporte. Ocho de la mañana con ocho minutos. Les contamos ahora que el caso Metástasis revela la penetración del narcotráfico en otros ámbitos de la sociedad. Los chats encontrados hablan de relaciones entre las mafias y periodistas. Veamos. El caso Metástasis apenas comienza y ha dejado al descubierto una estructura en la que se involucraron jueces, fiscales, policías y operadores que se habrían puesto al servicio del narcotraficante Leandro Norero alias El Patrón. Norero fue asesinado en la cárcel de Ratacunga en octubre del 2022 pero en el celular se quedaron sus mensajes, sus contactos, sus conversaciones que tras una pericia destapan las conexiones de alias El Patrón con el crimen organizado y la justicia. Con el propio presidente del Consejo de la Judicatura Wilman Terán a la cabeza. ¿Qué recibía Wilman Terán a cambio? 450 mil dólares, ellos los llaman 450 abdominales que se iban a repartir. No obstante, la fiscal Sarazar ha revelado que el Patrón Norero llegó a tener contacto muy cercano también con medios de comunicación. Que tenían contacto directo con Leandro Norero y que incluso le pedían que entregue información. ¿Qué medios? Los medios a los que ustedes van a poder acceder y van a ver. Y se refiere al intercambio de mensajes entre Leandro Norero y Anderson Boscan del medio digital La Posta. Se trata de conversaciones registradas en julio del 2022, tres meses antes de que Norero fuera asesinado. En los mensajes hay cercanía, hay afinidad. Boscan le saluda. ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué más, ñaño? ¿Cómo vas? ¿Cómo sigues? Bien, hermano, peleando con los políticos. Boscan cuenta a Norero que está investigando aduanas y Petro, Ecuador, a lo que Norero le ofrece. Lo que necesites avise y que activo ojos y oídos por todos lados. La demanda de información estaba relacionada con los temas en específico y por ello Boscan insiste. Si tu gente sabe algo de aduanas, de lujo, estoy detrás de la parte política. Carola Ríos, el jury y el ministro Fabián Pozo. De ahí la parte de contrabando y drogas no me interesa. La policía trabaja para un bando y es esta parte la que alarma a la fiscal Salazar. No me interesa el narcotráfico. Es que esa frase es muy importante y dice mucho. No me interesa el narcotráfico ni el contrabando. Solamente la información sesgada de lo que a mí me corresponde o de lo que a mí me interesa. Más adelante en la misma conversación y tras contarle sobre el asesinato a la familia de un policía involucrado en una red de tráfico de drogas, Norero ofrece ayuda y dice Si tú tienes contactos que realmente quiera combatir toda esta vaina, dime y lo apoyamos. Activamos toda la gente en las calles y se les pasa información para que comiencen a tumbar. Y sigue el intercambio. Este infeliz de Villavicencio me mete ahora en este tema de aduanas. Boscan le responde es que hay unos informes de inteligencia pero Norero le dice Si ñaño eso te paso ya mismo voy de salida a la audiencia de avias jajaja más luego publican niegan avias corpus a patrón Norero. Entonces el periodista le desea suerte y Norero hace gala de su poder en la justicia al confesar que ya sabe que la resolución le negarán el recurso. Norero le envía este link de una publicación de Fernando Villavicencio con el cuadro de vínculos y relaciones de una estructura de corrupción aduanera que para Villavicencio está relacionado con el prófugo de la justicia Javier Jordán y el procesado por narcotráfico Leandro Norero a lo que Boscan le responde cae de anillo al dedo pero con video y audio y todos los juguetes Norero cierra este intercambio diciendo te voy a pasar eso y me voy a meter a más para hacerles judía a esa gente tres meses después de estos mensajes luego de un amotinamiento en la cárcel de la Tacunga se conoció del asesinato a Norero en una entrega especial la posta contaba de sus entrevistas con el patrón Boscan revelaba el nombre de su fuente del reo al que lo habían entrevistado para un reporte sobre el crimen organizado ese era Leandro Norero nosotros teníamos comunicación permanente con todas las estructuras del mundo criminal después de los reportajes Boscan contó que la conversación con Norero fue gracias a la invitación de alguien del gobierno entramos con la invitación del entonces director de la cárcel de Fausto Cobra lo cierto es que la muerte de Leandro Norero significó el inicio de un caso que ahora destapa sus relaciones y contactos en todas las esferas no obstante hay 111 teléfonos adicionales de los que se extraerá la información según reveló la fiscal Salazar lo que supone que el caso metástasis es apenas el inicio y a propósito Daniel Salcedo y Javier Jordán aparecen como operadores clave dentro de la estructura que formó Leandro Norero para sus operaciones narco delictivas en el marco del caso metástasis la fiscal general del estado revela el rol que cumplían ambos personajes que al momento se encuentran en libertad no son nombres nuevos en los registros de fiscalía aparece otra vez Daniel Salcedo Bonilla en esta ocasión como parte de la red del narcotraficante Leandro Norero según fiscalía Salcedo puso sus conexiones en el sistema de justicia a las órdenes de alias el patrón en su haber la experiencia de esquivar órdenes de detención prisiones preventivas y demás y es que aun cuando está sentenciado y afronta procesos por peculado delincuencia organizada lavado de activos fraude procesal e ingreso de artículos prohibidos a prisión está libre entonces él establece la fórmula de cómo llegar a los operadores de justicia y obviamente es a través del pago de sobornos eso es lo que tenemos según fiscalía además Salcedo quien logró escapar del operativo metástasis tenía contactos en el mercado de armas que también puso al servicio de Norero la fiscalía general del estado va a solicitar la respectiva audiencia de vinculación en la que presentará también los elementos y fundamentará el pedido de prisión preventiva en la tesis de fiscalía aparece otro nexo en la red de alias el patrón se ubica también a Javier Jordán cuyo nombre salió a la luz en medio de las investigaciones por la venta irregular de medicamentos e insumos en los hospitales de la red pública la fiscal Diana Salazar revela que Jordán cuyo alias es Daddy Yankee se contactó con Norero para pedirle un favor que siga los pasos de Fernando Villavicencio y él le respondía en chat cifrados en agosto de 2022 ya tengo los gatos para FB voy a poner desde lunes inteligencia lo más alarmante lo más alarmante es que mucha información a la que accede Leandro es producto de las bases de datos de la función pública por ejemplo del sistema de ubicación desde el EQ911 le envían a ubicación del teléfono celular pero la relación entre ambos iba más allá de este pedido puntual la importancia ha convertido en el administrador de los bienes del narco eso es lo que nosotros hemos podido identificar se han podido también identificar varios bienes que no solamente están ubicados en el país sino en España están en Panamá en Colombia Jordán quien se encuentra en Estados Unidos afronta varios procesos judiciales en Ecuador él figuraba como propietario de esta mansión en San Borondón a nombre de la esposa de Norero donde el narcotraficante fue detenido en mayo de 2022 8 de la mañana con 16 minutos recuerda que tendremos más el caso metástasis hoy en horario especial a las 12 del día en las 24 horas por el momento tenemos más información y contamos que dos personas fueron asesinadas al estilo sicariato cerca de las 9 de la noche de este lunes en el sector de Lomas de la Florida varios delincuentes fuertemente armados a bordo de una motocicleta interceptaron a las víctimas para acabar con sus vidas al punto llegó personal de criminalística para realizar levantamiento de los cuerpos y recabar los indicios balísticos para intentar dar con el paradero de los criminales este lunes la policía nacional repelió un intento de robo varios ladrones pretendían robarle a una pareja que retiró 1500 dólares de una entidad bancaria en el sector de los Seibos gente que patrullaban la zona se enfrentaron a tiros con los sacapintas quienes respondieron con sus armas de fuego finalmente uno de los delincuentes fue abatido por uno de los uniformados quien hizo uso legítimo de la fuerza el cuerpo del antisocial quedó tendido en la esquina de la 30 y Colombia en el suroeste de Guayaquil vamos a esta hora de la mañana a revisar el pronóstico del tiempo primero revisando una imagen que nos brinda nuestro 24 horas de como luce el norte de Guayaquil en específico la avenida de las Américas miren nada más el congestionamiento que se puede evidenciar en este sentido de la vía con dirección hacia el centro de la ciudad miren nada más hoy 19 de diciembre con los cuatro carriles habilitados miren como se encuentra mañana será definitivamente otro el cantar así que ya estaremos de todas maneras monitorando lo que ocurra luego de que se cierren esos dos carriles producto de las obras para la construcción de este paso elevado en este punto cielo nublado es lo que vemos la temperatura en la parte inferior de la pantalla 26 grados centígrados en la temperatura mínima y más de 30 grados centígrados en la temperatura máxima ¿qué pasa con el índice de radiación ultravioleta? lo revisamos también según el reporte que ha emitido el Inami para esta jornada vemos que las provincias de El Oro Guaya, Santelena y Manaví tendrán para el día de hoy martes un índice muy alto de radiación ultravioleta que corresponde a un nivel entre 8 a 10 que es bastante alto como usted lo puede evidenciar así que tome sus precauciones sobre todo en el lapso de 10 de la mañana a 4 de la tarde vamos ahora a revisar el pronóstico del tiempo pero por horarios vamos a ver que de la franja de 10 a 12 del día tendremos un cielo nublado con una temperatura que mire bien baja hasta los 24 grados centígrados vamos a revisar si nos mantiene en el transcurso de la tarde luego de eso de 1 a 5 de la tarde tendremos en cambio un cielo parcialmente nublado ya la temperatura se ha actualizado y llega a los 29 grados centígrados para esta franja que siempre termina siendo la más complicada diariamente producto del calor y la humedad y de 6 a 10 de la noche regresamos a un cielo nublado y tenemos una temperatura de 28 grados centígrados y atención con la actualización en la parte inferior probabilidad de precipitaciones estará en un 20% así que es probable que en algunos puntos de Guayaquil caigan a lo mejor pues alguna ligera llovizna así que tenganlo en consideración sobre todo en este lapso de 6 de la tarde a 10 de la noche mucha atención los cortes de energía eléctrica se suspenden a escala nacional hoy martes 19 de diciembre las lluvias registradas durante el último fin de semana en la zona alta en la zona alta de la SOAI permitieron un aumento significativo en los caudales de los embalses de las centrales Paute Molino y Mazara pese a esta situación el ministerio de energía sostuvo que los cortes programados para diciembre continuarán por lo pronto se suspenden los cortes hoy 19 de diciembre en el transcurso de la semana esta medida se irá revisando de forma paulatina y se entiende que el ministerio de energía cumplirá el ofrecimiento de que no habrán cortes de energía durante las fiestas es decir 24 y 25 31 y 1 de enero un momento buena pausa amigos pero al volver atención los estudiantes de la universidad de Guayaquil son blancos de asaltos y secuestros al salir de clases durante la noche ya les contamos más detalles además desde mañana miércoles 20 de diciembre cuatro carriles de la avenida de las américas estarán cerrados al tránsito vehicular el chemenos tiene un avance a esta hora de la mañana veíamos intenso tráfico en la toma de dron como están las cosas a pie de calle muy buenos días si así es valeri carlos muy buenos días así es como luce la avenida de las américas cuando hay tráfico en un día común y corriente como lo es hoy ahora nos preguntamos que va a pasar una vez que se cierren estos cuatro carriles a partir de mañana miércoles 20 de diciembre cuando cuatro carriles dos de un sentido y dos del otro sentido norte norte sur y sur norte se cerrarán al tránsito vehicular para los trabajos de sondeo del suelo para la construcción de un viaducto de 315 metros tendremos los detalles más adelante esta mañana 23 minutos estamos de vuelta y tenemos una perspectiva desde el aire gracias a nuestro dron 24 horas el intenso movimiento vehicular que se registra a esta hora en la avenida de las américas en el sentido norte sur vemos que los vehículos incluso circulan por el carril de la metrodía ya no son cuatro los carriles ocupados son cinco en total si esto ocurre en un día regular cuando no hay trabajos en la vía imagínese usted lo que va a ocurrir mañana cuando cuatro carriles de esta importante arteria vial del norte de la ciudad se cierren por trabajos que se van a ejecutar preocupa sin duda y es por eso que queremos hacer contactos a la hora de la mañana con Eder Cheme quien se encuentra en el lugar para que nos explique en detalle cuántos carriles son en qué sentidos desde cuándo y para qué sabemos que esto con el fin de acompañar los trabajos para la construcción de ese paso elevado pero queremos saber en detalle toda esta decisión que se ha tomado justo en esta época de festividades en donde el tráfico la verdad es que es una constante en todo el puerto principal adelante Eder muchas preguntas que responder compañeros solamente para que la gente se ubique y no se pierda al pie del comisariato que queda ahí en la avenida de las américas en una de las salidas del aeropuerto de Guayaquil ahora sí Eder adelante qué sucede qué tal Carlos Valery muy buenos días así es son las 8 de la mañana con 24 minutos y aquí en la avenida de las américas en la intersección con la avenida Isidro Ayora ya se puede evidenciar un alto congestionamiento vehicular propio de la hora una hora pico en la que los ciudadanos se dirigen hacia sus trabajos y hacia diferentes puntos de la urbe porteña esta arteria que conecta el norte con el sur y el sur con el norte es bastante transitada y claro nos preguntamos qué va a pasar a partir de mañana miércoles 20 de diciembre cuando se ejecute el cierre de cuatro carriles aquí en la avenida de las américas a consecuencia de los trabajos de sondeo del suelo que se van a realizar aquí y que forman parte de la primera fase de la construcción del viaducto que estará construido dentro de 21 meses ¿dónde van a hacer los cierres específicamente? pues vamos precisamente en este momento a explicar eso en el sentido norte-sur que es la toma que ustedes tienen en este momento en pantalla en el sentido norte-sur los dos carriles que se van a cerrar son los carriles del costado derecho los que se encuentran precisamente al borde de esta cadena de supermercados que ustedes ya mencionaron hace un momento y en el caso del carril sur-norte los dos carriles que se van a cerrar en el sentido sur-norte son los que se encuentran juntos a el parterre esa es la información que ha difundido la autoridad de tránsito y movilidad de Guayaquil en relación a estos trabajos que empezarán el día de mañana y que se van a prolongar mucha tensión hasta el próximo 10 de enero cuando se estima al menos se estima que concluirían y ya se daría la apertura de estos cuatro carriles pero si hay mucha preocupación en conductores en las personas que diariamente transitan desde la avenida Isidro Ayora y por la avenida de las Américas porque en horas pico ya hay una alta congestión vehicular aquí ya se pierde tiempo en los semáforos y evidentemente el tráfico fluye con lentitud entonces se preguntan qué va a pasar el día de mañana cuando cuatro carriles ya no estén habilitados y cómo se va a dar precisamente fluidez al tráfico vehicular aquí podemos observar que hay agentes de tránsito que están aquí precisamente vigilando que todo esté bien dándole el direccionamiento en el caso de los conductores para evitar que se genere se generen precisamente colapsos vehiculares sin embargo todo ya se sabrá con total con total claridad el día de mañana cuando se ejecute desde tempranas horas de la mañana según el cronograma de ATA-M estos dos cierres recalcamos cuatro carriles aquí en la avenida de las Américas en donde se tiene previsto que se construya un viaducto de 315 metros que va a permitir conectar el norte con el sur y el sur con el norte por esta avenida en la que diariamente transitan más de 100 mil vehículos y que ya ha empezado a dar visos de un alto congestionamiento con lo cual desde la autoridad de tránsito y movilidad de Guayaquil la empresa también la empresa de obras públicas del municipio de Guayaquil se ha tomado esta decisión que genera ciertas molestias pero que tiene el objetivo de generar mayor fluidez vehicular en los siguientes años en donde este tráfico pretende aumentarse o se aumentaría al menos en el doble de automóviles sobre esta arteria importante del norte de la ciudad de Guayaquil por ahora vemos que hay bastante tráfico a esta hora cuando son las 8 con 28 minutos pero recalco el día de mañana si será importante que la presencia de los agentes se duplique y hasta se triplique porque seguramente habrá un colapso vehicular importante previamente habíamos hablado con ciertos conductores que nos indicaban que este cierre no llega en el mejor momento que tal vez se podía haber aplazado el inicio del cierre de los cuatro carriles para después de los feriados de Navidad y Año Nuevo que es cuando ya disminuye el tráfico vehicular por esta arteria sin embargo en vista de que esto no ha sucedido así pues hay preocupación ustedes tienen preguntas compañeros en estudio los escucho y Eder tenemos una consulta para que nos quede clarísimo el panorama tú has mencionado de los cierres que son muy cercanos al parterre queremos preguntarte qué pasa con las unidades de la metrovía también van a ser movidas hacia los extremos o cómo va a ser la circulación de los buses durante este cierre sí Valery lo que tenemos entendido es que la metrovía va a seguir circulando por su carril exclusivo pero la decisión que se ha adoptado para que no se genere mayor tráfico vehicular es que se va a eliminar precisamente el bordillo que se encuentra dividiendo lo que es los demás carriles del carril exclusivo de la metrovía es decir saldría parte del bordillo color amarillo que ustedes pueden observar y los vehículos podrán transitar por el carril de la metrovía es decir será un carril compartido es lo que hasta ahora tenemos entendido va a pasar y claro eso también va a restar tiempo para que la metrovía pueda transitar y pueda movilizarse con el tiempo que tiene generalmente estimado es decir esto le quitaría tiempo también a la misma metrovía a los articulados que generalmente al tener un carril exclusivo van a poder movilizarse podrían movilizarse con mayor facilidad pero ahora no va a ser así porque entendemos en teoría va a ser compartido este carril pero recalco y el día de mañana tendremos detalles de todos estos trabajos que solamente son la primera fase Valery Carlos ya en enero comenzaría la segunda fase y allí pues los trabajos se prolongarían hasta 21 meses que es el plazo estimado cuando ya concluiría esta obra que está precisamente valorada en 18 millones de dólares pero con este ambiente con el tráfico vehicular denso a esta hora de la mañana yo vuelvo a estudios con ustedes para que sigan con otros temas muy buenos días bien gracias Ceder mañana vamos a estar desde este mismo punto para que quede claro cuál va a ser pues el panorama que se va a registrar a propósito de estos trabajos en la vía importante arteria vial en un tiempo complejo para la circulación vehicular en Guayaquil por lo pronto la recomendación es que si usted busca por ejemplo ir hacia la Narcisa de Jesús desde el centro de Guayaquil va a tener que ir por la avenida Pedro Medéndez Gilbert va a tener que buscar ir por ejemplo por la terminal terrestre y agarrar el desvío hacia la avenida Narcisa de Jesús ahora bien si usted desea desde el norte de la ciudad ir hacia la vía de San Morondón va a tener que sí o sí ingresar al sector de los sauces sector de la academia naval de Guayaquil y tomar el nuevo puente para tratar de descongestionar esta arteria vial que mañana se va a ver particularmente afectada en materia de tránsito por estos trabajos que se van a empezar a hacer y que terminarán el próximo 10 de enero esto como parte de la primera fase de la construcción de un viaducto que se hará en este punto de la ciudad es la recomendación que le hacemos nuevamente para que se ubique al pie del micomisariato de la avenida de las Américas en una de las salidas del aeropuerto José Joaquín de Almedo de Guayaquil ya son las 8 de la mañana con 32 minutos y seguimos en exteriores para contarles que un poste con cámaras de segura EP está a punto de caer en el sector de Nueva Prosferina esto en el noroeste de Guayaquil y los moradores están alarmados y no es para menos ya que esto pone en riesgo todo el cableado eléctrico de la zona Alex Vargas continúa en el lugar nos tiene más detalles adelante compañero qué tal qué gusto buenos días estamos acá en la calle séptima y la quinta este es el sector de la Prosperina preocupación por parte de los moradores porque en cualquier momento como ustedes pueden apreciar en imágenes este poste de CNT ha sido utilizado también para la instalación de las cámaras de segura EP noten ustedes y esto está cediendo poco a poco y desde luego no saben en qué momento esto puede ceder mi estimado han hecho la respectiva denuncia cuál ha sido la respuesta por segura EP CNT ya no saben a quién acudir en vista de lo que esto puede ocurrir mire pasa ese carro cualquier desgracia en cualquier momento sí efectivamente buenos días contentos de que nos vengan a dar un apoyo como Ming lo mencionó tenemos aquí tres problemas antes de que vengan las lluvias fuertes como ya se mencionó el primero de urgencia que tenemos ese poste a punto de caer no esperamos que venga una desgracia y con todo este cablerío llegue a matar a alguien o le caiga encima entonces queremos que por lo menos se quite este poste y se resuelve este tallarín de cables que vemos aquí que causa estorbo causa desorden y angustia a los moradores el segundo problema es las vías como vemos producto mismo de que los buses pasaban por aquí es que llegaron a colisionar con el poste y cada vez las vías se están dañando imagínense encima el poste ahí que no puede suceder esta calle séptima mi señora es de gran tránsito de vehículos vemos que pasa de un lado a otro y alguien por esquivar un bache se puede incluso hasta impactar contra este poste exactamente y hacer una desgracia porque puede pasar un vehículo yo mismo a veces paso con los niños y estoy ahí con temor de que en cualquier momento se caiga ese poste encima de mis hijos gracias así es oye ya estoy por interno comunicándome comunicándome con los señores de departamento de comunicación de seguro EP y les hemos enviado la ubicación GPS tengan muy presente estamos junto al viaducto esta es la calle séptima y la quinta estamos cerca del mercado municipal para que de esta manera se atienda esta temática además de la calle que está prácticamente llena de huecos este poste se coordina acciones con personal técnico de CNT seguro EP y todo este cableado con las respectivas operadoras de internet para que esto quede en óptimas condiciones y las personas en este sector de la prosperina puedan estar tranquilos en este punto de la ciudad ya un año mencionan con este problema y hasta la fecha ha sido atendido esperemos que esta respuesta llegue en menos de 24 horas y todas puedan estar en total calma es lo que podemos dar a conocer a esta hora de la mañana un año entero esperando a que alguien manifieste alguna autoridad falla y corrija este tema un año entero realmente tiene que pasar tanto tiempo para que se corrija este tema que creo yo es un tema que se presenta casi todos los días es un peligro latente está literalmente sostenido por digamos las circunstancias porque en cualquier rato podría caer encima de un peatón o un vehículo y ocurrir cualquier desgracia no esperemos a eso que haya una respuesta oportuna y usted ve nuestros canales de contacto para que nos sigan escribiendo y nos sigan comentando que está ocurriendo en su barrio para que un equipo de 24 horas acuda de inmediato y hacer ese canal con la autoridad ahí los ven justamente el número de WhatsApp el 099-4800-976 y también la cuenta de ex arroba 24 horas GY seguimos con más información cuando son las 8 de la mañana con 35 minutos tras el anuncio de la alcaldía de Guayaquil sobre la culminación de los trabajos en la calle Noguchi para enero de 2024 los comerciantes esperan que la nueva fecha anunciada se cumpla si los vendedores aseguran que el retraso les ha generado pérdidas en sus actividades comerciales inicialmente la reconstrucción de la calle Noguchi tenía un plazo estimado de un mes sin embargo el próximo 27 de diciembre la obra cumple tres meses en curso y con el retraso también están incluidas las molestias que deben soportar los comerciantes que tienen sus negocios en esta calle del centro de la urbe lo primerito que nos pasó es que nos enfermamos mucho especialmente por el polvo gripes a cada momento tuvimos que andar con mascarilla un buen tiempo el viernes pasado el alcalde Aquiles Álvarez hizo un recorrido por la calle Noguchi para constatar el avance de la obra horas después a través de su cuenta de X el cabildo anunció que los trabajos en esta calle estarían listos enero de 2024 la dirección de obras públicas del municipio explicó en su momento que los trabajos se retrasaron al encontrarse tuberías de alcantarillado en mal estado que requerían ser cambiadas ahora los propietarios de los locales comerciales del lugar solo esperan que el nuevo plazo se cumpla eso esperemos pues que lo cumplan porque realmente como personas que trabajamos aquí necesitamos producir necesitamos que eso se respete ojalá que en enero ya termine la obra pero no se ponen los días y solamente enero pues será el 31 de enero algunos de ellos aseguran que desde que empezó la reconstrucción de la calle han tenido que trabajar a pérdida nos perjudica porque polvo y la gente no viene pero no hay donde pasar y ahí estamos luchando con la visión de Dios aquí en el sector conocido como las cinco esquinas en el centro de la urbe inicia la calle Noguchi una arteria de vital importancia para la descongestión del tráfico vehicular en el centro de Guayaquil el mantenimiento vial con pavimento de hormigón y asfalto de la calle Noguchi comprende 2.200 metros cuadrados y está dentro del plan de inversión de 84 kilómetros de vías en toda la ciudad lesionamos entonces con la fecha propuesta y también les contamos ahora mucha atención que varios estudiantes de la universidad de Guayaquil son blanco de asaltos y secuestros al salir de clases durante la noche si además los locales comerciales de la zona son cerrados temprano ante la ola delictiva que atraviesa la ciudad por calles desoladas y con poco resguardo policial es por donde tienen que caminar los estudiantes de la universidad estatal de Guayaquil a veces uno está corriendo el peligro de salir y uno sabe que puede pasar a la esquina de la universidad o camino a casa hoy no podemos andar tranquilamente solas más que todo porque somos mujeres que nos sentimos más inseguras por el robo 7, 6 de la tarde 8 de la noche ahí es un poquito más inseguro según Katherine estudiante universitaria lo más común es que los delincuentes en grupo se aglomeren para empujar a su blanco y robarle sus pertenencias se han presenciado ciertos casos en donde se ha visto secuestra secuestra a una chica en la calle principal del maleconce generalmente no todos los días hay policías debería haber más controles eso sí ante el aumento de la delincuencia ni los comerciantes se sienten seguros teniendo que instalar cámaras de videovigilancia y pedir a los cuidadores de carros que estén atentos a cualquier movimiento inusual sí se sienten inseguros esas horas aquí uno no puede trabajar hasta tarde porque la gente cierra temprano si pueden que pongan un PAI móvil sería mejor pese a que hay guardias de seguridad privada en el perímetro de la universidad esto no ofrenda los robos 8 de la mañana con 42 minutos estamos de regreso con más de 24 horas atención en Guayaquil se empezó a hablar del long COVID una condición que aparece en ciertas personas tres meses después de un contagio por COVID-19 especialistas en salud explican de qué se trata a medida que aumentan los casos COVID en Guayaquil más se habla de un COVID prolongado también llamado long COVID especialistas en salud explican de qué se trata esta condición que se presenta en pacientes después de tres meses del contagio por SARS-CoV-2 algunas enfermedades que tú puedes presentarse después de tener un evento infeccioso agudo y esto no tiene que ver nada con el cuadro infeccioso no son gripes mal curadas no es que los síntomas a mí me van a persistir durante meses sino que son síntomas que aparecen después según el director de salud del municipio de Guayaquil Juan Carlos González uno de los órganos que más resultan afectados es el cerebro que se comienzan a olvidar un poco las cosas las ideas no le fluyen si está pasando eso es importante ir donde el neurólogo para que haga un chequeo porque puede ser que algún tipo de inflamación esté dándose en el cerebro además se pueden presentar otras complicaciones como insomnio problemas respiratorios dolor torácico cuadros alérgicos y problemas gastrointestinales es importante adelantarse a long COVID para ir haciendo un tratamiento inicial y poder disminuir tal vez los síntomas de un COVID prolongado al momento quienes se ven más afectados por el COVID prolongado son las mujeres de entre 40 a 50 años y se puede presentar tanto en pacientes que hayan tenido fuertes complicaciones por COVID-19 como también quienes hayan sido asintomáticos no existen pruebas diagnósticas confirmatorias sino que la parte clínica es la que tiene que relacionarlo con los antecedentes de haber tenido o no haber tenido COVID hay personas que solo tienen un día de olor de garganta y un par de días de tos y tienen un long COVID muy fuerte solo se puede prevenir esta condición evitando el contagio en primera instancia de ahí la importancia de seguir cumpliendo con las medidas de bioseguridad hacerse una prueba en caso de presentar síntomas respiratorios y no automedicarse